Hay una estrella en ascenso en el equipo UAE Team Emirates que está captando la atención de todos. Conozcan a Bruno McNulty, una fuerza imparable con un potencial ilimitado y estadísticas increíbles, tenaz. El UAE Team Emirates, conocido por su destacado elenco de líderes como Tadej Pogacar, Adam Yates, Joao Almeida, Pavel Sivakov ahora y Juan Ayuso, tienen una arma secreta en gestación. En la cima del equipo, Mauro Gianetti ve algo especial en Bruno McNulty. A pesar de no alcanzar su máximo potencial en el World Tour, el prodigio norteamericano se está preparando para brillar. Gianetti, el director general del equipo, expresa una confianza inquebrantable en las habilidades de McNulty. Él cree que McNulty no solo es gregario, está destinado a la grandeza. Necesita ganar y cuando lo haga, cambiará el juego, dijo Gianetti a velo. Si bien Tadej es sin duda el líder del equipo, McNulty no es simplemente un corredor de apoyo. Es excepcional, queremos que gane, enfatiza Gianetti. El equipo respalda firmemente a McNulty, como lo demuestra el contrato a largo plazo firmado hasta el 2027. Sus números son increíbles, sus números hablan por sí solos como dice Daddy Yankee. McNulty es impresionante y desearía tener más corredores como él, declara Gianetti. La versatilidad de McNulty y su habilidad para escalar, las cronos, y su excepcional capacidad de recuperación lo convierten en una fuerza a tener en cuenta. A los 25 años, McNulty podría estar tardando un poco más de madurar en comparación con sus compañeros, pero este retraso no disminuye las expectativas. El nativo de Phoenix tiene el potencial de convertirse en un ícono generacional para su país y un contendiente histórico en las grandes vueltas. Mientras esperamos con entusiasmo el avance de McNulty, está claro que este estrella en ascenso, con sus capacidades sobresalientes, tiene el potencial de redefinir la historia del ciclismo. Estén atentos al viaje de Brandon McNulty, la sensación del ciclismo al borde de la grandeza. No olviden de suscribirse a nuestros canales y de unirse a nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Les dejamos los links en el perfil para que reciban directamente estos videos que estamos publicando de One. Muchísimas gracias por ver estos metiendo pedal que dan miedo de hacer esports. Yo soy Francisco, que estén bien, chao. Yo soy Francisco, que estén bien, chao. Yo soy Francisco, que estén bien, chao.